¡Suelte! ¡Despertar, despertar! ¡Puede ver mi cuento de partida! ¡Viva, viva, viva! ¡Eres un veneno! Jimenita, usted hoy día nos puede cantar un poquito del... ...Yo viviré. Sí, por supuesto. Sí, hagamos nosotros el coro de la Jimen. Y tú vas a cantar conmigo. ¿Quieres que te arruine la canción? Perdón, perdón. ¿Sabes qué? Yo encuentro que el Rafa y yo deberíamos ser como el ballet de ella. Sí, absolutamente. Ven, ven, ven para acá. Acá al medio. ¡Ya! 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 Para molestar a verte de mí. No vuelvas más. No te das cuenta que... Lo nuestro ya se terminó. No me limpia, le dio las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré. Sí, viviré. ¿Por qué? Porque me queda mucha fe para encontrar a quien amara. Falta mucho por vivir. Tengo mucho que entregar sin tu querer. ¡Puedo vivir! ¡Oh! Yo viviré. Perdón. Yo viviré. ¡Sí! No te ofrezco!